¿Qué pasa con Edward? ¿Qué pasa con Edward? ¿Qué pasa con Edward? ¿Qué pasa con Edward? No hay ningún tipo de excusa con respecto a nada porque somos peleadores, el peleador pelea y pierde y a veces gane. Así como uno disfruta de ganar y gana, uno acepta cuando pierde y sigue, pues sigue para adelante. Y eso es lo que va a hacer. ¿Se va a regresar a Trinidad? No. No. Trinidad y Tobago negó la posibilidad de entrar al país. O sea que no, no puede regresar aquí. Y no puede regresar porque sí, efectivamente tengo entendido que no le permitieron quedarse en el país. Primero que nada, ¿por qué razón, señor Edward? El tema de nosotros aquí es que nosotros tenemos pasaporte. Nosotros entramos aquí a Trinidad por avión normal. Él entró en el año 2018 y yo entré en enero del 2019 por avión normal. Pero nuestros pasaportes se vencieron estando aquí, pues. Y ha sido complicado, pues, la renovación de los pasaportes y todo aquello. Y el gobierno de Trinidad y Tobago dice que no tiene un documento válido para otorgarle la visa porque el documento no es válido. Y bueno, sin embargo... O sea que si él tuviera el pasaporte vigente, pudiera tener su visa y regresar a Trinidad. Según. Eldri llega a Japón porque Eldri recibe una visa, una visa americana para hacer el tránsito por Estados Unidos hacia Japón. Y por eso él llega. En el caso mío yo no llego a Japón porque a mí sí me niegan la visa americana. Y el grupo de las personas del ACNUR y tanto el Comité Olímpico Internacional aquí hicieron un esfuerzo enorme, 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 enorme por llevarnos a los dos a las Olimpiadas juntos. Pero fue complicado. Unos países dijeron que sí, otros que no. No aceptaban el pasaporte. Pero en este caso, gracias a Dios, Eldri, le dieron la visa americana y pudo ir hasta Japón. Ahora, señor Eduard, disculpe que un poco conozco bien cómo llegó Eldri a participar o formar parte de este grupo de refugiados, del equipo de refugiados, está en Trinidad. Bueno, Eldri, nosotros siempre nos mantenemos aquí entrenando y hemos participado en competencias aquí y eso. Eldri es una persona muy tenaz. Él se ha mantenido siempre buscando la manera. En algún momento aquí trabajando duro y todas esas cosas sintió, se sintió un poco abatido porque pensó que no podía continuar con su carrera boxística y llegar al sueño de las Olimpiadas. Pero sin embargo, él siempre es una persona que busca e intenta y intenta una cosa, intenta otra. Y él empezó a investigar y empezó a enviarle cartas a la gente del Comité Olímpico Internacional y por ahí fue. Y por ahí contactó y evaluaron su caso, evaluaron su calidad como deportista. Investigaron todo lo que tenían que investigar y hasta un día que le dijeron que sí, pues que tenía los requisitos para hacer y los méritos para ser parte del equipo de refugiados. Muy bien. No, sí, sin duda alguna, pues ha llamado la atención porque además es el único latinoamericano en estas condiciones dentro del equipo, ¿no? Bueno, un poco la demostración de lo que pasa con respecto al caso de Venezuela ante el mundo. Pero la preocupación que tenemos ahora es con respecto a lo que va a ocurrir con Edric a partir de este momento. Si no puede regresar a Trinidad, tampoco, por supuesto, puede regresar a Venezuela. ¿Qué va a pasar con Edric? Ahorita lo que yo sé, el ACNUR, el ACNUR está sobre el caso. Ellos de verdad agradecidos con el ACNUR, con el Comité Olímpico Internacional. Es más allá de lo que yo les pueda decir, lo que estas personas han hecho para ayudar, no solamente a Edric, a todos nosotros, a mí, a la novia de Edric, que está aquí en Trinidad también. Y bueno, ahorita el ACNUR se está haciendo cargo de eso. Ellos son los que están buscando un país que reciba no solamente a Edric, sino a mí y a la novia de Edric. Sí, ya. Es factible que vaya a un tercer país, eso es lo que están justamente analizando. Exacto, exacto. El ACNUR está encargado de eso, de haciendo el trabajo. Ya. ¿Esperan ustedes que esto se ve como tal? Sí, sí. Yo tengo total esperanza y certeza que las personas del ACNUR que tan buen trabajo han hecho hasta ahora, consigan un tercer país donde él pueda ir ahorita, inmediatamente, y nosotros ir con él en lo inmediato. Claro, en el futuro próximo, pues, sería factible de pronto una reunión de su familia, pues, a raíz de esta situación. Señor Edward, creo que lo importante de todo esto es que no están solos, por lo menos a la ACNUR así le ha respondido. Sí, claro. Sí. Y que, por lo menos en este caso, pues, los van a acompañar en todo momento. Exacto. En todo momento, la gente del ACNUR, incluso la gente del Comité Olímpico, eso es, han hecho un buen trabajo y nos han ayudado mucho. Ya. Bueno, no quiero, no quiero, no quiero, pues, bajo ningún concepto, pues, desanimarlo y darle todo, más bien todo lo contrario. Nos solidarizamos con Edric y esperando, bueno, a ver qué pasa en el futuro. Ojalá y ya en el futuro pueda Edric representar a Venezuela como realmente merecía, ¿no? Él, yo no sé, pero leí por ahí que él dijo ayer algo que me parece que sí son sus palabras, porque él siempre me lo dice a mí aquí en el entrenamiento. Y él dijo ayer que él representa a Venezuela, a los venezolanos, tanto a los que se fueron como a los que están allá en Venezuela luchando por un mejor país. Eso es así, eso es lo que vamos a intentar, eso no, vamos a seguir haciendo eso. Todavía queda cosas por hacer. Así es, así es. Pero bueno, pero es también una muestra de lo que pasa en el mundo, de la realidad que vive Venezuela, de que son más de 5 millones de 600 mil venezolanos que se han ido del país y que hoy día están arreglados en el mundo. Y Edric es una muestra de que esto es así. Fuerte abrazo, señor Eduard. No quiero quitarle más tiempo. Gracias, gracias. Gracias, ¿ok? Gracias, gracias. Gracias. El señor Eduard Sella, padre de Edric, con quien hablábamos. Vamos a hacer una pausa y ya venimos. Bien, voy a cerrar. Gracias, Eduard. Fuerte abrazo, hermano. Gracias.